Happy Places, Happy Places Bienvenidos al mundo de Happy Places de Shopkins Las Little Shoppies se fueron a vivir juntas y todos sus Petkins con ellas Voy a decorar mi nueva habitación Es hora de un baño de espuma, me seco el pelo, ya estoy lista ¿Alguien quiere una galletita recién horneada? Pazen y sírvanse, podés coleccionarnos todo Incluyendo a las nuevas Little Shopkins Y descubrí la edición limitada de Reliquias Petkins Happy Places de Shopkins Otro producto Vulcanita